Universo Estamos oliendo el sabor y ritmo San Juan de Aragón Toda la banda del 3 de marzo Turno matutino And speculating upon the bizarre and curious mysteries they might have They might exist Mañana toda la banda que vive con los rumos de Texcoco Ya nos vemos por la noche Allí en Texcoco Sonido conquistador de Tepito La Batichita Estéreo Sonido en la década Y sonido en la pasión Vamos a chingarnos ese tema para dedicárselo A todos aquellos que ya nos encuentran con nosotros A todos aquellos que ya se adelantaron A todos aquellos que tomaron un rumbo Más tranquilo para ya no estar con nosotros Y se lo queremos dedicar a un compañero De la banda del 3 de marzo Que se nos adelantó hace 8 días Ese tema se lo queremos dedicar a toda la banda que nos acompaña En este programa Para el baquetito En paz descanse En paz descanse S-Mascavierros Porno matutino En paz descanse Sonido en la pasión Para el MOL En parte de la vacuna Toda la banda del 3 de marzo Con mucho amor Hace 8 días nos dejó El famosísimo boy El amigo aquel que entregó Que nos acompañaba Con un futuro de realidad Naturaleza Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Detrás de los fríos cristales Llovia tristemente Y entre lágrimas Y entre lágrimas Te duelo Padres, hermanos y amigos Escuchando al pastor Que decía Él no ha muerto Él no morirá Solo la naturaleza Lo cambia de lugar Ese burutanga Es la naturaleza Solo el estrés Por el burutanga Realidad Naturaleza Que nos acompañaba Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza La que quiere que se encuentre Te llevaste al amigo ideal Me parto de la vacuna No es mucho, pero es mucho Amor La pasión es otro nivel Oye, ¿cómo dice? Saludos para el indio Naturaleza Ese indio Te llevaste al amigo ideal ¿Cómo se llamó? Naturaleza La pasión es otro Es un desmoto nivel Naturaleza Ándale, guayema Te llevaste al amigo ideal Detrás de los fríos cristales Ese motitas Es el cariño Vea tristemente Saludos para el motitas Cierro en los padres Hermanos y amigos Escucha Vamos a dice Porque decía Él no ha muerto Él no ha muerto Él no morirá Solo la naturaleza Lo cambia de lugar Saludos para El mejor de todos Es el cuarto Compañera de la realidad ¿Cómo se llama? Naturaleza Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Solo un especial para Ese nene Toda la banda de 3 de marzo ¿Cómo dice que se llama? La pasión es otro Es otro nivel Es el amigo aquel que entre globos y cometas soñaba Con un futuro de realidades inciertas Naturaleza Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Saludos para el cachorro Toda la banda de la comunidad Es el cachorro Es compañera de la realidad Naturaleza Naturaleza Dentro de la ciudad Dentro de la ciudad Dentro de la ciudad Estamos en San Juan de Aragón Para la banda de 3 de marzo Escuchando el pasión Con mi carnal el peluso Aquí siempre La pasión es otro Naturaleza Solo la naturaleza Solo la naturaleza Lo cambia de lugar ¿Cómo se llama? Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Naturaleza Te lleva Ese moj Ese moj Ese nos adelantó hace ocho días El moj Demarde de su carnal El hakuna matata Dice Amigo Todos tus caminos Serán mis caminos Y en tu memoria La lucha siempre seguirá Dice así Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Detrás de los fríos cristales Llovia tristemente Y entre lágrimas de duelo Padres, hermanos y amigos Escuchando al pastor que decía Él no ha muerto Él no morirá Sólo la naturaleza Esa es la naturaleza Cambia de lugar Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Te llevaste al amigo ideal Te llevaste al amigo Al canto del infinito La grabación que nos dijo Naturaleza En este programa La pasión Es otro nivel E un puto nivel Y un puto nivel Suscríbete a nuestro canal La grabación que lo v beholden Transporte en el video Gracias.